Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de Tarros Idiomas. Sé que llevo un montón sin subir vídeo, pero la vuelta al cole ha sido un poquito más dura de lo que pensaba, pero bueno, intentaré seguir subiendo vídeos. Hoy es domingo y sabéis que los domingos os cuento cosas aleatorias y en este caso va a ser, vamos a decir, un story time de mi viaje a Cantabria con 50 niños de 10 y 12 años. Os voy a poner un poquito en contexto. Fuimos a Cantabria a través de una agencia, si no lo sabéis yo trabajo en Inglaterra, entonces todo lo organizó una agencia y el viaje, el transporte de un sitio a otro, las excursiones que íbamos a hacer. La agencia, no me acuerdo muy bien del nombre, pero es algo como Study European Tour, algo así, que os lo voy a poner en la cajita de descripción, pero tampoco sé si la recomiendo o no. El viaje salió bien, pero hubo un par de cositas que no me gustaron nada y nos estresaron un poco, pero bueno, os lo voy a ir contando e iréis entendiendo el contexto. Antes de nada, consejos. Antes de organizar una excursión, yo lo que estuve haciendo meses antes, tuve que pedir los pagos, que fue una pesadilla con algunos padres. No fue muy caro y se les dio la opción de pagar en pequeñas cantidades durante varios meses, pero habría algunos que tampoco pagaban. Tuvimos un montón de problemas con ese tema, llamando a las casas, que si va a venir a la excursión tiene que pagar, que no puedo pagar ahora, que no sé qué. Eso fue un poco pesadilla, entonces el primer consejo, tenerlo todo muy organizado y asegurarnos que los pagos se van haciendo. El segundo consejo, tener súper organizado el tema de pasaportes y de tarjeta sanitaria. En mi caso, en el cole lo que hicimos, cogimos los pasaportes y los íbamos guardando en la caja fuerte del cole, ya que es documentación, y aparte también hicimos fotocopias. Entonces teníamos el pasaporte original y la fotocopia, y lo mismo con la tarjeta sanitaria. ¿Por qué hay que hacer esto con mucha antelación? Porque no os imagináis la cantidad de niños que pagaron el viaje y tenían el pasaporte caducado. No tenían pasaporte aún y sabían que iban al viaje, y estamos hablando de que fuimos en mayo, y había niños en principios de mayo, abril, que seguían sin pasaporte. Entonces el segundo consejo es que tengáis el tema del pasaporte, la tarjeta sanitaria, súper controlado. Porque al final del día son menores, y en mi caso son bastante pequeños, que vas a sacar a otro país, y los padres se piensan que, bueno, yo mando a mi hijo y no pasa nada. No, el tema del pasaporte y la tarjeta sanitaria europea, súper importante tenerlo controlado. Luego, una vez tuve todo ese material, que ya costó bastante tenerlo, lo que hicimos fue dividir a los niños en grupos de 10. Porque íbamos 5 profesores y 50 niños. Entonces, a la hora del viaje, cada profesor tenía encargado 10 niños. Cuando pasábamos lista, cuando estábamos en el aeropuerto, cuando estábamos en el hotel, entonces cada uno estaba encargado de 10, se tenía que encargar de que estuvieran en el sitio en todo momento, y aparte, se tenía que encargar que tuvieran la maleta lista, la documentación. ¿Vale? Hasta ahí, consejos. Luego, ¿qué hicimos? Nuestro viaje, salíamos un lunes a las 2-3 de la mañana, salíamos súper pronto desde el cole. Entonces, lo que hicimos el domingo anterior, abrimos el cole para que todos dejaran las maletas, y lo íbamos revisando, y no hubiese problemas el lunes. Porque, claro, un lunes a las 3 de la mañana, que uno se haya olvidado de la maleta, o no tenga tal, no hay tiempo de acción de decir, voy a por la maleta, vengo. No había tiempo para nada. Entonces, hicimos eso, abrimos el cole el domingo, revisamos las maletas, que pesaran lo justo, y aparte, facturamos, porque entraba en el precio del viaje, facturamos dos maletas, donde pusimos todos los líquidos. Porque íbamos cuatro días, pero había algunos que llevaban champús de este tamaño, desodorante, entonces también fue bastante beneficioso tener eso controlado el día de antes, para luego, cuando pasamos por el control, no tener problema. Entonces, ¿qué pasó? Pues nada, salimos del colegio a las 3 de la mañana, llegamos al aeropuerto, pues era de Rupi a Londres, llegaríamos sobre las 5, y tuvimos que pasar el control. La aventura de pasar el control con 50 niños de 12 años. Lo hicimos bastante bien. Lo que hicimos fue, como éramos divididos en grupitos de 10, les metíamos mucha prisa, todo organizado, todo en fila, todo bien puesto la maleta, y la verdad es que no tuvimos ningún problema, porque controlamos los líquidos antes. Entonces, bueno, pasamos el control, había en teoría un señor de la empresa que nos estaba ayudando, pero no nos ayudó absolutamente en nada, se olvidó de dos niñas en un sitio, bueno, tuvimos un poquito de drama, pero lo solucionamos. Entonces, nada, llegamos al aeropuerto, lo primero que hicimos fue fijar un punto de encuentro, les dejamos unos minutos para ir a comprar el desayuno, y luego, pues, ya pasamos al avión. Todo bien, y yo soy una persona que me duermo por las esquinas, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar, 3 de la mañana, todo el estrés del aeropuerto, yo me dormí. Íbamos sentados, nos dieron un número de asientos, y yo personalmente recomiendo que no dejéis a los chavales cambiarse de sitio en el avión, porque estamos en un avión que hay más personas, y nosotros somos 50, somos muchos, y había muchos de, ¿me puedo sentar al lado de mi amigo? ¿Me puedo cambiar? Yo dije que no, no les dejamos, y bueno, fue bastante beneficioso. Pues, como os decía, yo me dormí, me dormí en el avión, íbamos de Londres a Bilbao. Y nada, yo dormida, y de repente me despertó uno de mis compañeros, me dijo, por favor, ¿me puedes traducir? Y yo, pues bueno, sí, me levanto, y me encuentro a una azafata sentada delante de un señor, diciéndole que pidiera perdón a un niño. Claro, yo alucinando, todo esto en inglés, pues era un señor y una señora, una pareja de Bilbao, que habían decidido que era buena idea pegar un manotazo a uno de mis chavales. ¿Por qué? Pues porque son niños, y se estaban moviendo, pero según me dijeron mis compañeros, se estaban moviendo, pero no era tanto incordio, que luego, no sé qué creerme tampoco, pues el señor decidió darse la vuelta y dar un manotazo a un niño de una excursión de un colegio en un avión. Y claro, el niño lo dijo, lo vieron mis compañeros, y el señor estaba emperradísimo de que es que él tenía su derecho y había pegado al niño porque es que no se movía, y claro, le había dado un manotazo. Claro, os podéis imaginar mi cara, yo la única que sabía español, que podía traducir, la azafata, la verdad es que ole por esa señora, porque se sentó y le empezó a decir, tiene que pedir perdón al niño, no puede pegar a un niño, bueno, ni que no es suyo, ni a un niño en general. Ahí tuvimos un poco de drama, al final el señor se tranquilizó, no hubo problema, yo me volví a mi asiento, pero fue un momento que dices, ¿en qué momento dices? Voy a pegar a un niño que no es mío y que está en un avión en un colegio. Así que bueno, ese fue nuestro primer pequeño drama de todo, pero nada, llegamos al aeropuerto, el transporte muy bien, bueno, fuimos de Bilbao, estuvimos en Santillana del Mar, súper bien. Lo que os recomiendo es que si vais de un país a otro, sobre todo a conocer la cultura, el idioma, ir a sitios pequeñitos. Santillana del Mar al final del día es un sitio muy turístico, pero era un sitio pequeño, era súper agradable. Llegamos a un hotel, muy bien, la gente del hotel, vamos, fue todo como estar en casa. Teníamos nuestra zona reservada del hotel con habitaciones de 4 y 5, les organizamos muy bien, todo, todo muy bien. Lo que hay que tener en cuenta, nosotros pedimos a los chavales un depósito, por si rompían algo. ¿Rompieron algo? Sí, rompieron un par de cosas por accidente, pero el hotel no nos cobró nada, rompieron un vaso del baño sin querer que se cayó y luego también rompieron, no sé si sabéis las típicas cadenas que son así pilares como para rodear un parque y tal, pues uno se sentó y se cayó la cadena para abajo. Pero por lo general se portaron bastante bien, no hubo problemas, pero es muy importante tenerlo todo muy controlado y saber y darles unos límites de decir Jolín, no podéis hacer esto, no podéis correr, no podéis gritar. Pero bueno, en general se portaron bastante bien y lo que hacíamos por las noches, porque es que no se dormían, el primer día que no habíamos dormido nada, casi 24 horas sin dormir, aparte de mi cabezada de 30 minutos en el avión, hasta que el señor pegó al niño, hacíamos turnos por la noche, nos sentábamos, porque claro, son chavales y al final se salían de la habitación, se querían ir, se querían venir, pero bueno, lo hicieron bastante bien. El primer día en uno de los autobuses dejaron el autobús hecho una porquería, pero una porquería que yo dije a uno de mis compañeros, ¿puedes mirar si está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Y al día siguiente llegamos al autobús y el señor no nos dejaba subir y me dijo, mira, yo te dejo subir si me prometes que está todo limpio la próxima vez, debieron dejar el otro autobús, que no os lo cuento, pero bueno, es otra cosa a tener en cuenta, el autobús, que es de lógica, de lógica totalmente, pero mis compañeros debe ser que tienen otro concepto de limpieza y organización y dijeron, sí, sí, está limpito, y no estaba limpito. Pero bueno, lo dicho, íbamos en grupos de 10 con los chavales, fuimos a acabar, cenó, el señor del autobús era un amor, nos iba parando con todos los animales, nos explicaba todo, bueno, súper bien. Otro drama que tuvimos primer día, nosotros íbamos con pensión completa, es decir, los chavales desayunaban, luego nos daban un pack de picnic, donde nos metían un bocadillo, una fruta, una bebida, comíamos durante el día y luego por la noche teníamos cena. Llegamos al hotel el segundo día y el señor, un señor adorable, el dueño del hotel, nos lleva a un ladito y nos dice, mira, perdonad, pero es que no tenéis pensión completa, entonces tenéis que pagar por la comida, por el picnic y son alrededor de mil euros. Claro, nosotros blancos, porque en el pack nos decían que estaba todo incluido. Bueno, no os imagináis el drama, el drama real de ver que teníamos que pagar mil euros por dar de comer a los niños. Claro, ¿qué os recomiendo aquí? Tener todo en correo, firmado, algo que demuestre que vosotros si habéis pagado, en nuestro caso, cuando nosotros aceptamos el presupuesto, ponía pensión completa. Tuvimos que llamar a Inglaterra, tuvimos que contactar con la empresa, tuvimos que contactar con mi jefa de departamento, que era la que lo organizó en un primer momento. Así que en ese aspecto la empresa fue un poco rollo, de decir, jolín, ¿qué grupo va con no pensión completa, con tantos chavales, con el jaleo que es meterte en un restaurante o tomar algo? Así que ahí tuvimos un poquito de drama también. Pero bueno, por lo demás, estuvo bastante bien. Y luego a la vuelta, Bilbao, el aeropuerto, súper bien, porque nos abrieron una cola solo a nosotros para el tema de seguridad, cosa que en Londres no hicieron. Y en Bilbao enseguida nos abrieron una cola para pasar el control de seguridad, pasamos con los chavales súper a gusto. Y nada, pues estaban pasando los chavales con agua. En la maleta, con recuerdos que tenían líquidos. Y yo, otra cosa, aseguraros, repetírselo, aunque parezca muy obvio, decís, no, se puede llevar agua. Y se lo decís. Pero es que hay algunos que se os olvidaba, llevaban dos litros de Coca-Cola, tuvimos ahí un poco de drama otra vez. Y según íbamos pasando el control, pues como yo era la única que hablaba español, había otra compañía que también, pero yo era la que me comunicaba mejor. Y los señores del control me decían, bueno, quédate aquí, porque cada X pasajeros tenemos que hacer un control de seguridad, de lo de metales y tal. Digo, vale, bien. Y cada X niños me ponían a uno a escanearle. Y me pusieron, me acuerdo que teníamos, todos de los compañeros que venían conmigo, era una chica que tenía 23 años, que tampoco es mucho más joven que yo, y otro que tenía 20. Yo me acuerdo que ahora mis compañeros no se enteraban de nada. De repente me trae al compañero más jovencito, a uno de los teaching asistan, y me dice, bueno, te puedes quedar tú aquí delante como tutora legal para ver que todo está bien. Y yo, este señor, el mayor de edad, este señor es uno de mis compañeros. Y dicen, no, no puede ser. Digo, sí que sí, que es uno de mis compañeros. Y con mi compañera otra vez igual. Oye, por favor, puedes echarle un ojo como es menor. Y yo, que son mayores de edad, por favor, ¿no veis que son niños así? Y mi compañera es así. Pero bueno, eso fue una anécdota graciosa. Y claro, mis compañeros que no se enteraban de nada, sonriendo así todo el rato, diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están haciendo? Pero bueno, estuvo curioso. Y luego en aeropuerto, en Bilbao a la vuelta, tuvimos otra vez otro drama, porque los niños, el tema de la comida, lo llevaban fatal. Yo no sé si es una cosa generalizada con los ingleses, porque me ha pasado con amigos que han venido a España que no les gustaba nada la comida, no comieron nada. Comían helados, como tenían su propio dinero y podían comprarse cosas, se negaban a comer pasta. Decían que la pasta española no era igual que la inglesa. Se negaban a comer arroz, que además era comida de campamento, pero buena, que la hacían en la cocina. No comían nada. Entonces, el último día, venían con un hambre, vamos, que se subían por las paredes. Hicimos hasta noche tapas, no les gustaban las tapas tampoco. Les gustaban los calamares, que dices, es la cosa más rara, no les gustaban ni las croquetas, ni el chorizo, ni la ensalada, nada. Entonces, claro, llegamos al aeropuerto, llegamos bastante justitos, porque en seguridad se nos pasó un poco, y fuimos a la puerta, y mis compañeros decidieron que era muy buena idea meter a 50 niños en el Burger King de Bilbao. Era súper buena idea. Entonces, claro, la azafata se empezó a estresar, porque 55 pasajeros contando a los adultos, en mucha gente de un avión, para pasar un control, para pasar tal, y tuvimos ahí un poco de drama también, con 50 niños haciendo cola en el Burger King, porque tenían hambre, porque no se habían comido el bocadillo de jamón y queso que les habían puesto en el hotel. Pero bueno, yo creo que en general, el viaje salió muy bien, se lo pasaron muy bien, solo tuvimos problemas con el tema de la comida, porque no les gustaba nada. Nosotros nos estábamos poniendo, los adultos, estábamos comiendo todos los restos, fue un poco, claro, yo con croquetas, con no sé qué, digo, si no te lo comes tú, me lo voy a comer yo, porque no lo voy a volver a comer en un tiempo. No les gustó nada la comida, pero luego disfrutaron mucho del tema de ir a la playa, el día de la playa fue precioso, de ir a los parques, cavar ceno, les encantó cavar ceno, bueno, yo estaba con ellos en el cristal, ¡Mira, es un oso! La verdad es que les gustó muchísimo, íbamos bajando, y ese tipo de excursiones muy recomendable, más, sobre todo con peques, mejor que irte a una ciudad grande, como puede ser Barcelona, o Madrid, que es un poco más jaleo, y es menos familiar, así que, más o menos, eso fue todo lo que nos pasó en el viaje, creo que he hablado muy rápido, pero si estáis planeando hacer un viaje al extranjero, con vuestro grupo de chavales, por ejemplo, si sois de España y queréis venir a Reino Unido, Londres no lo recomendaría para nada, yo recomendaría una zona más pequeña, para que disfrutaran de verdad, a lo mejor ir a Londres un día, es decir, una excursión, tal, pero ciudades grandes, y dependiendo de la edad de los chavales, no es recomendable, y la nuestra fue una excursión muy bonita, y os recomiendo ir por agencia, porque es mucho más fácil para vosotros, como organizadores, y para tener todo listo, una agencia, que tengáis seguro, todo firmado, y todo bien, porque si no, pues os podéis poner en la situación que nos pusimos nosotros, de no hay comida, tenéis que pagar mil euros, pero bueno, luego se solucionó muy bien, y la verdad es que la gente que estuvo con nosotros fue súper maja, y este año repetimos, yo no sé si voy a ir, a lo mejor van otras compañeras, porque yo voy a organizar otra excursión a Madrid, y quiero ir a Alcalá, y todo, con el año 9, que son chavales ya de 14 años más o menos, es un segundo de la ESO, yo os recomiendo que os lancéis, aunque tengáis miedo de ir a un aeropuerto, a nosotros nos salió bien, hay que ir organizado, como hice yo, en grupos de 10, saber bien si están todos los pasaportes, la tarjeta de sanidad, tenerlo todo en el cole, no confiar que los niños lo vayan a llevar con ellos, y yo creo que más o menos es todo de mi viaje a Cantabria, he hablado muy rápido, me lo he dado cuenta, creo que es porque llevo mucho tiempo sin grabar vídeo, pero bueno, y nada, lo que digo siempre, sabéis que tengo el blog, que es el tarrosidiomas.com, que muchos me preguntáis dónde están los descargables, y está todo ahí, tengo Instagram, que sois un montón ya, creo que somos ya casi 18.000, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo, Facebook, donde subo entradas, si os pongo links, Pinterest, Twitter, que tengo de todo, de todo, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, adiós.